Un gerente de compras es responsable de administrar el departamento de compras dentro de una organización. Piense en determinar la política de compras, la política de surtido y monitorear los objetivos establecidos. En resumen, el gerente de compras es responsable de comprar productos o servicios de la manera más eficiente y efectiva posible. Como gerente de compras, generalmente liderará a varios otros empleados, que generalmente se designan como asistentes de compras. El gerente de compras asigna a los asistentes de compras tareas con respecto a la compra de los productos o servicios correctos. Es responsabilidad de todo el equipo controlar la calidad entregada de los productos o servicios y garantizar que todo funcione de acuerdo con los acuerdos realizados. El gerente de compras también informará regularmente a la gerencia. Como gerente de compras, usted se orienta continuamente sobre posibles desarrollos del mercado y mantiene relaciones con otras organizaciones. Visitar ferias comerciales y mantenerse al día con las revistas comerciales también es una de las tareas de las que puede ser responsable como gerente de compras. La gestión de adquisiciones es un proceso complejo, porque la gestión de adquisiciones se puede dividir en compras estratégicas, tácticas y operativas. Es el gerente de compras quien es responsable de monitorear todo el proceso de compra. El objetivo principal como gerente de compras es aumentar la eficiencia y la efectividad sin aumentar los costos del proceso de compra. Dependiendo de la organización, como gerente de compras puede ser responsable del proceso de compra hasta el cliente, que recibirá los productos o servicios. Por lo tanto, el trabajo de un gerente de compras debe verse más ampliamente que solo la compra de bienes.